El matarife con su ritual, le pone toda su destreza, el arrollado y la malaya, pa' disfrutar en la mesa. Con la fiesta del chancho en Nancagua, y los platos antiguos en placilla, las prietas longaniza y arrollado, costillares y perniles en palmilla. Un quesito fresco en peralillo, no se duerman los laureles, la liebrada de marchigüe y el manjar de los maitenes. Nuevamente viajaremos al Valle de Colchagua, alimentado por el río Tingririca, donde además de su cultura en torno a las parras y a la vid, tenemos esta vida campesina, que además es autónoma en sus huertas y crianza de animales para el consumo de su carne y sus derivados. En la comuna de Peralillo visitamos la conocida fábrica de quesos, que en sus comienzos era una cooperativa de mujeres campesinas y crianceras, quienes con mucho orgullo y trabajo salieron adelante, apoyadas por INDAP desde el año 96. Hoy han tecnificado el proceso comercial del queso, logrando abastecer gran parte de la región, principalmente Colchagua y el borde costero. Los pequeños y medianos productores vecinos llegan con su producción en estos lecheros, donde lo primero es ingresar la muestra del productor al laboratorio, donde se le hacen los análisis y trazabilidad de la leche. ¡La muestra! Se agita la leche, se mide los tubos de ensayo y la pipeta estilizada y de la suya. Este es para ver si viene la leche bien. Si viene con antibióticos, si viene bien hecho el lavado de los tambores. Eso es, si está tomando algún remedicamiento lavado. Para la comercialización del queso, la leche debe ser pasteurizada, con esta máquina a vapor de alta temperatura. De toda la leche que va pasando por esta tubería, queda un registro. Acá la colaboradora nos cuenta. ¿Entre cuánto y cuánto tiene que estar siempre? Entre 73, siempre entre 73 y 74. ¿Viste el frango más o menos? Luego la leche es llevada a través de estas tuberías para caer a la tineta y esperar que baje la temperatura para agregar el cuajo y dejar reposar. Mientras en otra área se limpia y lava los moldes para dejarlos listos y dispuestos para el armado de la siguiente partida. Ahora que la leche ya cuajó, se pasa al cortador, que son estas rejillas de corte horizontal. Luego se pasa a una rejilla de corte vertical para que queden pequeños cubos de leche ya cuajada, soltando el suero que es más líquido. Luego se revuelve suavemente con estas paletas para que se separen y no se rompa la proteína de la leche. ¿Qué temperatura estará aquí esto? A 37. 37. Pero ya está para utilizar, entonces no es riesgo. Aquí vemos la habilidad de las colaboradoras, quienes con mucha técnica y rapidez rellenan los moldes de esta alta producción en serie de quesos frescos envasados en formato de 500 gramos por unidad. Cuando la producción de leche es más alta, el llenado de estas tinetas se repite de 3 a 4 veces al día. Luego toda esta producción ingresa a las cámaras de frío para madurar y tomar textura. Se anotan las unidades y se registra la partida. Acá toma firmeza para el día siguiente envasar, contabilizar y despachar rápidamente. El exquisito y abundante queso fresco de Peralillo, presente en muchos puntos de venta en nuestra región. En este saber tan antiguo de cuajar la leche, presente en muchas casas del territorio, acá desarrollado por este grupo de mujeres que hoy son empresa, dedicada a la producción del queso fresco, gracias al trabajo colaborativo han logrado la expansión de su negocio. Nos desplazamos al sector de los maitenes, en el camino que une Marchigüe con Pichidegua, casi llegando al Valle de Rapel. Encontramos esta lechería tradicional con los quesos frescos y maduros, los dulces, manjares y calugones, donde esta amable colaboradora nos explica el proceso de este queso chanco. Y para lograr el chanco, se hace la misma cuajada del queso fresco, con la diferencia que el chanco uno tiene que secar, sacar todo el suero, todo el suero que quede la cuaja seca, y se le echa agua a temperatura 65 grados para lavar la cuajada, entonces se revuelve, se lava, para botar todo el suero que queda, y se seca de nuevo todo, y ahí se colocan los moldes, y va la prensadora, que tiene que estar unas 3 a 4 horas prensándose el queso. Y después, como los dos meses y medio, ya se saca el producto y se lleva a la venta, se puede decir, a los locales. En este lugar, donde la principal materia prima es la leche, también se fabrica el manjar y las calugas. Bueno, este es el manjar, entonces son 20 litros de leche, 5 kilos de azúcar. 4 horas hirviendo y ya ahora recién empezó ya a dar punto. ¿Y ahí cuánto lleva? ¿Cuánto ahora lleva aquí ya? Ya este tiene como 3 horas, más o menos. Y ahora ya va a empezar cuando empieza ya a dar punto en este momento. ¿De aquí va a dar punto? Sí. ¿Y hirviéndole puede bajar un poco, alejarlo ahí y después retomar el proceso? ¿O tiene que ser continuo? Continuo. Continuo. Al mismo tiempo de hervir le da el color. ¿No es que con un caramelo se le echó? No, 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 no. En esta olla ya está listo, ve. Después de 3 a 4 horas de evaporación y revolver siempre controlando el fuego en el punto crítico de esta reducción, que es cuando se sube. ¿Cómo sabe cuándo está listo? Cuando se demoran en caer la gotita, ya está espeso. Ya no se sube tampoco ya. No se bota. Si yo le diera toda la llama ya no se va a botar. Para hacer las calugas se sigue reduciendo por una hora y media. Ahí es cuando comienza a saltar y se ponen pecheras y guantes de protección. Se deja enfriar en bandejas para luego desmoldar y cortar con habilidad y precisión. Utilizando este rodillo para estandarizar y luego envolver con tanta habilidad y experiencia que logran la maestría al envasar esta preparación artesanal. En esta puerta de entrada al Valle de Colchagua, lechería Los Maitenes herencia de saberes en torno a la leche de vaca y sus derivados. Son productos naturales, hechos con leche 100% fresca de acá del lugar. En esta misma comuna de Marchigüe se reúne desde casi 50 años cazadores, campesinos y criadores, quienes realizan la fiesta de la liberada, donde se valora la cultura del cazador. La que por muchos años fue la forma de nutrir y alimentar a la familia, de liebres y conejos, los que se encuentran en abundancia por estos territorios. Aquí los amigos que viajaron quienes ya celebran de temprano disfrutando de lo que cazaron. Yo soy conejero de corazón y yo vengo de la provincia de Corcolén, Catarrana, de la comuna de Mayoa. Yo soy conejero, pero yo hace 20, 15, 20 años vengo a esta librada de Marchigüe, que esto para mí es una tradición. El primer año que vinimos nosotros a probar cómo era la cosa que el... De los jueves viejos, de tres liebres, pillamos dos. Antes nosotros, los viejos de los viejos, los antiguos, corrieron a las liebres. Era para ir a un deporte, para comer, para llegar para la casa. Oiga, ¿y cómo la cocinaban a las liebres? Cuando era chico, ¿usted qué recuerdos tiene de comer a las liebres? ¿Cómo la abuelo? Estofada. Estofada. Es rica la liebre estofada. Bueno. Con papita, se oye a la viejita, a mi señora, a mi mamá. Ahí sí que queda linda, ¿cierto? Sí, buena. ¿Ah? Buena, buena, buena. Luego de recorrer a primera hora del día los campos, cerros con viñas, los cazadores y los perros se reúnen para celebrar la fiesta de la liebrada de Marchigüe. Siempre con música, comida y vino. Afloran preparaciones como la liebre estofada al disco con mariscos, las empanadas de liebres y los infaltables asados de todo tipo. De esta fiesta, nos vamos a otra fiesta. Siguiendo este recorrido por el Valle de Colchagua, visitamos las comunas de Nancagua y Palmilla. Encontramos las fiestas criollas del Chancho a la Chilena, donde diversos empresarios gastronómicos, juntas de vecinos, agrupaciones y particulares, cumpliendo las exigencias sanitarias, dan vida a una muestra colorida con bailes de otras culturas que visitaron estos territorios. Con una variedad de aromas y preparaciones en torno a este animal traído por los españoles y hoy tan consumido en nuestra cultura alimentaria. En este Valle de Colchagua y en toda la zona central, se mantiene viva la cultura en torno al Chancho, su elaboración y matanza. En la actualidad, la producción industrial de este animal está regulada por normas sanitarias. En los criaderos, mataderos, carnicerías y restaurantes. Sin embargo, en el saber campesino aún se mantiene la tradición de la crianza del Chancho en las casas, donde su matanza es un ritual para el consumo familiar y comunitario. Este es un saber y una tradición heredado de generaciones. Don Juan Catalán y su familia nos invitó a la matanza en los días de preparativos de su celebración para la fiesta de San Juan. Este ritual familiar de la matanza comienza muy temprano, prendiendo el fuego y calentando el agua en fondos, lo que servirá para la primera labor de limpiar y pelar el chancho, donde con mucha fuerza y habilidad y técnica, se logra un perfecto pelado del cuerpo, patas, orejas y la cola. El segundo gran corte es a lo largo, con una seguridad única para esviscerar al animal. Con mucho respeto y concentración, se extraen sus tripas para ser lavadas y utilizadas en otras preparaciones, como prietas, longanizas y chunchules. La habilidad y certeza del matarife son muy importantes. En la precisión de los cortes, el conocimiento de la anatomía de cada órgano y músculos de este animal, son saberes traspasados de los antiguos. En estos rincones del territorio, donde no existía conectividad, luz eléctrica ni grandes tecnologías, y ahora con la globalización, aún se mantiene viva esta tradición. Con el cuchillo que se extiende de su mano, el matarife, tan esencial en estos rincones, desposta al animal, recorriendo perfectamente sus músculos y haciendo una variedad de cortes para diferentes preparaciones de la cocina campesina. Las piernas para la parrilla, con sus postas, lomos, utilizados para brochetas, anticuchos, asados, las paletas, el costillar tan apetecido, y el espinazo para los infaltables tofados y cazuelas. Esta imagen tan característica del desposte del chancho en la vida campesina. Ya en la casa, siempre lo primero es despostar, para sacar la grasa y los cueros para los arrollados. Además, estirar los cortes para el asado y sacar los mejores trozos para la parrilla de los matarifes, con la infaltable sal de mar traída por los costinos salineros en forma de trueque hasta el valle de Colchagua. En la fiesta masiva del chancho en Nancagua y Palmilla, los visitantes locales y turistas disfrutan de las preparaciones, la música y el baile tradicional, la cueca, con esa belleza fina, arrogante y de charachera, como decía el gran maestro Nano Núñez. Además, disfrutar las preparaciones más típicas, como es el asado a la parrilla, además probar este rico asado a la piedra, a la cacerola, empanadas en este horno de tarro a leña. Además, los tradicionales anticuchos, que son trozos de carne ensartados y asados en un fierro o palo, con una mezcla de vinagre, ajo, orégano y un poco de ají de color. Y el otro clásico, el arrollado, presente en sándwiches y platos. Se limpia el cuero, se corta la carne en tiras largas, se condimenta con ajo, orégano y vinagre. Se estira el cuero, se pone la carne, se enrolla y se amarra. Luego se da cocción prolongada, dejando enfriar en su propio caldo, para que éste quede blando y húmedo. Rico para picoteos fríos y calientes, acompañado de papas cocidas, la ensalada de repollo y aceitunas, y al igual que el pernil con papas y el infaltable pebre, esta salsa fría perfecta para acompañar. Y estos sándwiches o sándwiches popularmente, de pulpas a la plancha, servidos como chacarero, con porotos verdes, tomate y ají, infaltables en feria y bajones de fiesta. Las prietas o moras llamadas en algunos rincones, se rellena la tripa con la sangre y la grasa del chancho. Aquí nos cuenta la querida vecina Chabelita, encargada de servirlas. Lleva la sangre del chancho, lleva cebolla, lleva muchos aliños, se le pone un poco de tocino picado finito, y después se van amarrando y se colocan en el bicho. Se cocinan lentamente por un tiempo prolongado para que no se revienten. Aquí vemos este plato de greda con prietas y papas reforzado con porotos. ¿Guasarrico o guasapobre? ¿Qué más criollo que estas patitas cocidas de chancho con pebre y papas? La cazuela es llamada por los españoles al utensilio de greda, donde se sirven todo tipo de caldos y preparaciones reconfortantes y típicas de la cocina campesina. Sobre todo esta cazuela de chancho, en invierno frío, que calienta el cuerpo con este caldo espesado con chuchoca, que es el choclo cocido, deshidratado y molido, guardado en la despensa desde el verano, y el infaltable costillar a la parrilla, uno de los cortes más apetecidos del chancho, por la crocancia de su carne y materia grasa, con aromas de la cocina chilena, ajo, orégano, ají de color y vinagre, que puede ser asado a la parrilla y al horno. Con la grasa y pequeños trozos de carne se hacen los chicharrones, estos trozos de grasa que al tomar temperatura toman textura crocante y un color dorado, muy presente en preparaciones clásicas como el pan amasado. En la comuna de Nancagua, donde se realiza la fiesta del chancho, son característicos sus hermosos naranjos que adornan y nutren toda la ciudad. Esta agrupación de mujeres, liderada por Mariela Lucero, se ha dedicado a desarrollar distintos productos de guarda con este cítrico tan aromático y colorido. Nosotros somos una agrupación de mujeres, contemplada por 15 mujeres. Nos juntamos, de un principio creemos, hicimos un curso en el cual nos interesó mucho el proceso de la naranja. Y aquí en la comuna hay solamente de esa naranja española. Y decidimos averiguar cómo se preparaba, o cómo se hacía, o cómo quedaba la mermelada de naranja. Y nos resultó, y aquí estamos emprendiendo nuestro negocio. Es mermelada de naranja, la cual se puede servir con carnes y queso. Generalmente en carne queda muy rico al horno. Esta es mi cela de naranja. Va con hierbas aromatizadas también y con un toque especial. Eso es lo que nosotros hemos logrado para poder rescatar la tradición de Nancagua, que es no perder la identidad en este caso. Porque la identidad de Nancagua es la naranja, la naranja de la calle. Nos trasladamos a Plasilla, llegando a la inauguración de la primera y emotiva fiesta de los platos antiguos. Acá encontramos los saberes de la cocina campesina, compartidos en comunidad, cocinados por agrupaciones sociales de este territorio en Colchagua. Y lo primero que nos encontramos es el puesto del chancho a la chilena, con sus más típicas preparaciones. El queso de cabeza, las orejas, la pera, las trompas, la cabeza entera, perniles, manos, lengua y colas. Todas cocidas, siendo altas en colágeno para ser usados en cauceos y los infaltables chicharrones. Cocineras de agrupaciones que con orgullo hacen honores a este saber en torno al chancho, que en nuestra cultura alimentaria se come por completo. Para seguir, encontramos infaltables sopeipillas. Esta masa con manteca y puré de zapallo, tan típica en todo el Valle Central, en estas fechas de invierno, empanadas fritas y el acompañamiento tradicional, el navegado, vino caliente con cáscara de naranja. En esta fiesta nos faltan los reconfortantes agiacos, con cebollas, papas y el asado del día anterior. La noble e infaltable tortilla de acelgas, con papas doradas, un plato tan representativo de la huerta hogareña, presentado por esta agrupación de vecinas y amorosas cocineras. Todos estos productos que hoy día está la gente aquí, en esta exhibición, acá en la Comuna Placilla, son productos absolutamente saludables, ricos, en proteína y en todo lo que pueda ayudarnos también a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. Así que, felicitaciones por esta fiesta y a disfrutar de esta rica gastronomía que la han preparado con tanto cariño los plasillanos. La infaltable chicha como bebida popular, que en este Valle de Colchagua hoy en día se mezcla con las clásicas cepas de uvas españolas, con cepas francesas más actuales. Y el infaltable cocimiento, con esas carnes y mariscos. Nos sorprenden estos tremendos perniles con papas cocidas, utilizando las salsas criollas. Las infaltables churrascas con pebre, salsa verde, mayonesa y cilantro. Encontramos nuevamente estas prietas cocidas, vendiéndose al kilo para llevar. Y como invitada a esta inauguración, nos encontramos con la naná, conocida cocinera antigua, quien nos da su visión y reflexión sobre la alimentación. ¿Cuál es la importancia que usted le ve a este tipo de fiestas? Que se revaloricen los platos, que se revaloricen los saberes gastronómicos de cada territorio. Yo realmente le doy una gran importancia para que vuelvan nuevamente las comidas tradicionales, que sean las originales y que comamos cosas orgánicas, no cosas con tanto químico que le echan a todos. Y eso es lo que la gente está enferma de todo. La chatarra. Yo me acuerdo que antiguamente uno comía papas fritas y uno nos enfermaba. Porque uno puede, uno no sé si usted, su señora le hará, coma usted papas fritas, comprar en un local de alimento, a comer papas fritas que le hagan en su casa. Es distinto el sabor y no es aceitoso que usted le quiera el aceite, porque son grasas quemadas. Y ahora con las famosas comidas gourmet, lo que le ha dado, y no saben tantas leceras que le echan, le echan crema, mantequilla, una mantequilla pura también, pero no son cosas puras. Y todo eso, y nosotros no estamos acostumbrados los chilenos a comer tantos ingredientes químicos. Mire, yo le daría un consejo que cuiden la tierra, porque la tierra a nosotros nos produce todos los alimentos para así poder sembrar, rescatar, rescatar todo lo orgánico que hay, las semillas puras, porque hasta las semillas le ponen cosas químicas para que se produzcan. No hay nada, los tomates, nosotros antes comíamos los tomates, porque todo tiene su temporada. Antes me acuerdo yo que cuando sembraban, yo soy nieta de, mi abuelo era campesino, las tierras las dejaban descansar y ahora para hacerlas producir, las pobres les echan cualquier cantidad de cosas químicas. Lo que tiene que hacer es aprovechar lo que produce cada provincia. Yo le llamo provincia. Claro, te lo digo provincia. Lo hicieron provincia cuando nos formalizaron. Por ejemplo, yo me acuerdo que el galbanzo, el galbanzo, el galbanzo y las lentejas son de terrenos secos. Por aquí se está un poco más abajo. Claro. Los lol y esos lados. Claro, en esos lados. Yo digo yo, el otro día mochaban unos durarnos exquisitos. En este tiempo puede comer uno durarnos en Europa. No acá. Acá no hay. Y todas las cosas que traen más a las sandías, todas esas vienen de Perú, vienen de otras partes. Siempre que deberíamos esperar que el territorio nos dé. Que nos dé las cosas. Tener la paciencia. Al mostrar estos territorios, recuerdo y comprendo las tradiciones asociadas a mi infancia en la vida del campo. Lo que me lleva al respeto del quehacer de la vida campesina. Reconocer la cacería como práctica ancestral para obtener alimentos y proteínas para el hogar. Valorar a los pequeños crianceros para obtener los derivados de la leche, como los quesos frescos, el chanco, los dulces de manjar y los calugones. Y la cultura en torno al chancho, que aún se sacrifica para la fiesta de San Juan, para compartir con sus vecinos, amigos y familia, donde el sistema de crianza y sacrificio es más consciente y respetuoso con el animal. Estas tradiciones y preparaciones antiguas y aún vivas en la cultura alimentaria de la zona central, nos cabe pensar cuánto necesitamos de este tipo de alimentación, derivadas del animal, y reflexionar que nuestros antepasados seguro fueron cazadores. Hoy es importante saber de dónde proviene la carne que consumes, a qué costo medioambiental, y entender que hay que sacrificar si uno quiere comer alguna carne. Después de haber recorrido Colchagua y conocer sus viñas, sus viñedos artesanales, sus viñedos de rulo, conocimos la fiesta del chancho y conocimos la fiesta de los platos antiguos. En esa recopilación, hoy día vamos a trabajar con esta tapa barriga de cerdo, la cual la desgrasaremos, la marinaremos y la ahumaremos, y lo acompañaremos de la guañaca. La guañaca o zanco que se hace con la grasa de la cocción del chancho para acompañar esta tapa barriga de cerdo ahumado. Así que con el vinagre del señor Rencoret y de Don Ciro, marinaremos esta carne junto a nuestras especies. Así que ahora armaremos esta receta. Reservamos el ajo en nuestro mortero para luego hacer el chimichurri. Limpiaremos un poco la tapa barriga, sacaremos el exceso de grasa. Tenemos el ajo en el mortero, el cual lo comenzamos a moler. Le agregaremos unas poquitas semillas de cilantro. Y le agregaremos orégano fresco. Para aromatizar esta carne, el cilantro y el orégano le darán el aroma a las carnes, a la carne de cerdo, que vamos a ahumar. El ají de color para que el cerdo tome un poquito de color dorado al ahumarse, al salir del horno. Le agregamos un poco de vinagre. Este rendimiento se lo agregamos a las carnes. Y vamos a ahumar de una forma muy rápida, muy simple y muy artesanal. Tenemos ahumadores de todos tipos, piezas de ahumado. Tenemos ahumadores en estos tiempos tecnológicos hasta ahumadores eléctricos. Pero les vamos a enseñar esta técnica que es antigua, el cual es a fuego directo. Prenderemos el fuego. Pondremos esta budinera que vamos a sacrificar. Pondremos la budinera que empieza a tomar temperatura. Y tomaremos piezas de madera. Frutal, puede ser nativo también, roble. Puede ser frutales, manzano, pera, ciruelo. Así que esta vez vamos a ahumar con roble y con algunas hierbes también. ¿Ya? Vamos a poner directa la viruta. Le vamos a poner unas hojas de laurel. Vamos a poner unas ramas de orégano frescas. Para que todo esto empiece a generar humo. ¿Ya? Pondremos esto aquí. Esto rápidamente va a empezar a generar humo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a condimentar la carne y la vamos a poner a ahumar. ¿Ya? ¿Ya? Le agregamos un poco de agua para que el vapor ayude a la cocción. Para la guañaca o zanco agregamos la grasa para que se comience a disolver. ¿Ya? Prepararemos para darle sabor a la guañaca un sofrito de cebolla pimentón zanahoria ajo agregamos la cebolla para que empiece para que empiece a tomar sabor. Esta preparación también es utilizada como alimento como desayuno en las mañanas tomarse comerse este ulpo caliente aromatizado con un sofrito con grasa de cerdo es muy parecido al catete agregamos un poco de orégano bueno ahora que este sofrito ha tomado un poco de temperatura y dorado se han mezclado un poco los aromas le agregaremos un poco de harina tostada para hacer como la base de esta crema de este acompañamiento tan ancestral como es la guañaca aliñamos estas deliciosas y típicas cebollas en escabeche con los vinagres de la zona con este chancho ahumado de forma tan simple con aromas de identidad acompañado con guañaca o zanco como se le dice en este territorio y el infaltable vino artesanal en este valle de colchagua a conectarnos con estos sabores arraigados en la vida campesina salud despierta despierta que ya llegó el pancho vamos tempranito a pillar el chancho hay tanto que hacer el día es cortito calienta el agüita está listo el cerdito calienta el agüita está listo el cerdito hagamos fiesta hay que celebrar harta carne el chancho y manteca va a dar hagamos fiesta hay que celebrar harta carne el chancho y manteca va a dar un rico cauceo con pana y cebolla después un catete con caldito emo el chancho Gracias por ver el video